Se borró un cabello, un barrio que el destino se empeñó en un deseo No fui flujo, no fui ciego, solo quiero que comprendan Todo lo que representa la primaria perdida Y era una vida bien en este palito y al menos regresar a la mansión Que vivía, que era la gente que me quería, que no me hubiera querido Y se me ha dado esa acción, ahora, no está más, me quiero dar La ilusión es tu más alta, yo la puedo arrancar La resuelta, con el pasado que añora Tiempo viejo que lloro Y que nunca volverán